Falta muy poco y efectivamente frente a una gran oportunidad que es recuperar la banca robada en el año 2013, lograr que por primera vez en la historia pueda una banca de izquierda llegar al Congreso Nacional, sumarse a los tres diputados que tiene el Frente de Izquierda en el marco de un crecimiento muy importante que ha tenido la izquierda el 5 de julio, tres legisladores provinciales con un crecimiento en todo el país, no solamente en Córdoba, sino en Neuquén, provincia de Buenos Aires, capital. Entonces tenemos este desafío en el marco de una campaña con un fuerte peso presidencialista, que nosotros creemos que no es ingenua esta campaña, porque efectivamente pretenden llevar al Congreso de la Nación los brazos de yeso para aplicar el ajuste, para llevar adelante los tarifazos, para no hablar de los despidos, las suspensiones. Córdoba hoy es un ejemplo, tiene 2.000 trabajadores de la Volkswagen y de la FIA suspendido y no escuchamos a los candidatos de Macri, Scioli y Massa hablar sobre estos temas. El Frente de Izquierda tiene en agenda estos problemas, vamos a llevar al Congreso de la Nación la ley que prohíbe suspensiones y despidos, el 82% móvil de los jubilados. Por eso nadie quiere hablar y no se lo escuchan los candidatos de los tres que más chances tienen a ser presidente, de qué van a hacer en el Congreso, frente a los problemas cotidianos que tiene el pueblo en su conjunto. Bueno, que la gente está harta de las mentiras, está cansada de que apliquen efectivamente las mismas recetas cuando hay crisis, como en este caso, no solamente por la vinculación que tenemos con el Brasil, sino también ayer se concretó un pago importante de los bonos y que eso significa una pérdida de las reservas de nuestro país y que frente a una crisis económica y financiera, otra vez le aplican el ajuste a los trabajadores. Y además porque ya han gobernado y gobiernan y vienen y prometen que van a hacer viviendas, que van a preservar el medio ambiente, que van a defender a nosotras las mujeres después del Ni Una Menos. Y lo único que vemos es que nada ha cambiado y lo que se viene es más ajuste, posiblemente una devaluación, que alguno lo plantea en forma de shock, otro lo plantea en forma gradual, pero que en definitiva, eso significa hacer pagar la crisis otra vez al pueblo, a la juventud y a las mujeres.